Tras lo conseguido hace diez días en el Maratón de Valencia, haber logrado el récord de España, que ha sido la verdad un orgullo enorme para mí, pues qué mejor manera de recuperar, de volver a la calma, de ver cómo están todas esas musculaturas, todos esos daños producidos de la maratón y la mejor forma de recuperarla que puedes encontrar, que puedo encontrar, ha sido aquí en Olimpia y hacerlo de la forma más completa, más profesional y más guiada también posible, con todos los recursos que cuentan aquí, en estas instalaciones, que claro que es una auténtica pasada. Y nada, la verdad es que estoy súper contento, súper satisfecho, porque han sido unas jornadas de recuperación súper, súper positivas. He notado que en todo momento cada uno de los procesos iba siendo muy positivo y muy recuperador, que es lo que al final venía aquí buscando y la verdad es que pues eso, no hay ningún lugar mejor que Olimpia para lograr estos resultados y poder seguir hacia el camino hacia los Juegos Olímpicos, que es el siguiente gran objetivo.